Hoy es el momento, hoy es el día, hoy. Hoy es el momento de dejar lo malo atrás, momento de desintoxicar el corazón, de sanar nuestra alma, de buscar sólo lo que nos traiga calma. Es momento de no pasar página, sino de cambiar de libro y de cuaderno para empezar a leer y escribir algo nuevo. Es momento de amarnos más, de ser felices a pesar de nuestras cicatrices. Es el momento de bailar con la vida, de emprender diferentes rumbos, de mover barreras, de descubrir otros mundos, de saltar todos los muros. Es el momento de abrir los ojos, de exhalar el pasado, de respirar el presente e inhalar el futuro. Hoy, el día es hoy. Es momento de expulsar los ayeres, para poder comenzar algo nuevo y que sea tuyo.